Egunon Joseba, lo adelantamos ya, y si nos puedes explicar cuál es la situación ahora mismo de Gregorio Vicario, Joseba. Bueno, hasta donde sabemos nosotros es una situación cuando menos estable, parece que de la operación ha salido relativamente bien, pero el problema no es solamente ese, nos parece que está muy bien que sobre todo pueda curarse. La duda que tenemos es que puedan curarse en prisión con ese tipo de enfermedades graves. Y eso es lo que ayer denunciamos y venimos denunciando desde hace años. Es decir, los presos y presas gravemente enfermos de cualquier tipología de delito cometido deben de curarse fundamentalmente cerca de los suyos y con médicos de confianza y fuera, sobre todo de los muros de la prisión. Y la denuncia que hacemos es que hay una ley, que es la Ley General Penitenciaria, que posibilita que cuando alguien tiene una grave enfermedad pueda ser puesto en libertad, pueda ser progresado de grado y pueda, en definitiva, ser tratado en su casa o en los hospitales cercanos a sus domicilios. Y esto en el caso de los presos y presas vascos no se está produciendo prácticamente en ningún caso. Hay un régimen de excepcionalidad que se les está aplicando y donde entra fundamentalmente este tipo de cosas, pero entra también la política de alejamiento que se mantiene, entra también la no progresión de grados. Prácticamente solamente 10 de todo el colectivo están en tercer grado penitenciario. Bueno, es todo un despropósito que se sigue manteniendo durante décadas, a pesar de que, aunque a algunos parece que se les ha olvidado, esta ha desaparecido hace ya unos años, ¿no? Pero a pesar de todo eso, pues la política de excepción se sigue manteniendo. Por recordar un poco al oyente y por informar, Gregorio Vicario tuvo la semana pasada una operación del corazón, ¿verdad, Joseba? Si no me corriges, y lleva ya 20 años preso. Sí, bueno, este es un preso que tiene ya 64 años de edad, que es un trato que no es baladí, ¿no? Que, como bien dices, lleva más de 20 años ya en prisión, que está en condiciones de poder estar en tercer grado penitenciario porque ya ha cumplido con creces las tres faltas partes de la condena impuesta por los tribunales y que esta situación médica de Gregorio Vicario no es que ha surgido de la noche a la mañana, sino que ya lleva tiempo con estas dolencias, ¿no? Hacia año y medio ya tuvo un primer ingreso hospitalario y el pasado mes de octubre la apreció una isquemia severa muy extendida y ahora ha sido trasladado, como bien has dicho, al hospital de León, desde el centro penitenciario de Burgos, donde está cumpliendo condena para la colocación de este bypass, ¿no? Bueno, no se entiende, primero, ni por la edad que tiene este preso, segundo, ni por el tiempo de condena que lleva ya cumplido y, en tercer lugar, por el tipo de enfermedad que tiene, pues que sigue estando en prisión, ¿no? No hay que olvidar, otro dato que vimos ayer, que precisamente las dolencias cardíacas, en el caso de los presos y presas vascas, es que es más el control que nosotros llevamos, se han producido ya seis fallecimientos en prisión desde el año 1988. Es el tipo de enfermedad que más fallecimientos está ocasionando, ¿no? Bueno, estos son datos que nosotros quisimos transmitir ayer y con una petición muy expresa a las autoridades penitenciarias, es que no se puede seguir jugando con la vida de las personas en prisión, ¿no? Y la única solución que en este caso tienen es que se les aplique una normativa penitenciaria ordinaria y que puedan salir en libertad cuando ya han cumplido, repito, las tres cuartas partes de su condena, la mayor parte de ese tipo de presos. Hablas un poco de la situación, ¿no?, de los presos gravemente enfermos, pero la situación de Gregorio, bueno, no es única, no es excepcional. ¿Cuál es la situación en cuanto a ese derecho a la salud o esa situación de salud, cuál es la foto, ¿no?, en torno a los presos vascos, sí. Sí, las fotos son que hay 19 presos con enfermedades que podríamos considerar en algún caso terminal y en otros casos enfermedades graves, consideradas como graves, ¿no? Y esa es la foto que tenemos. La mayor parte de ellos siguen estando en alejamiento, es decir, porque aunque estén más cerca de lo que estaban hace unos meses, bueno, pues el estar en Daroca o estar en Madrid o estar en Castilla, pues sigue siendo un montón de kilómetros para las familias, para poder visitarles, ¿no? O sea, la foto que tenemos es esa, 19 presos gravemente enfermos. La práctica totalidad de esos 19 presos tienen ya cumplidas las seis cuartas partes de su condena y en algunos casos son presos que tienen, bueno, bastantes años de edad y que tienen, bueno, una amplia parte de la condena cumplida. O sea, si les parece, aquí hay algún dato del número de presos, por ejemplo, que tienen más de 70 años, ¿no? Hay 10 presos, 10 presos vascos que tienen más de 70 años. Hay 8 presos que tienen más de 65 años. Y hay 20 presos que tienen más de 60 años. O sea, que son 38 presos que están por encima de los 60 años y esto prácticamente es un 25% de los presos y presas vascos. Y luego hay, referente a los años que llevan privados de libertad, hay 22 presos que llevan ya 20 años en la cárcel. Hay 31 que llevan más de 20 años. Hay 11 que llevan más de 25 años. Y hay 4 que llevan más de 30 años de privación de libertad. Es decir, privación de libertad que efectivas a 30 años contados día a día. No tiene ninguna lógica desde el punto de vista de una política penitenciaria que persigue ser una política penitenciaria no represiva y humanista. Y esto nada tiene que ver con ese tipo de conceptos, ¿no? Apuntabas, ya son unos años en los que la sociedad vasca también palpita en otros términos y en torno a la sensibilidad de este problema que nos atañe. Hablamos de un sentir mayoritario de la sociedad vasca de darle solución a esto. En ese sentido, ¿qué es lo que César Echelat creéis que podría hacer y tiene que hacer el gobierno de Navarra, como es caso Osco-Jaurlalitza, nuestras instituciones? Bueno, las instituciones fundamentalmente exigir en el caso del Estado que el cumplimiento de la ley. Bueno, en el caso de Navarra yo no quisiera antrometerme en lo que es un ámbito que pertenece más al ámbito de Navarra, ¿no? Pero yo creo que debe ser exigiendo la competencia penitenciaria también en Navarra, ¿no? Y en el caso de la Comisión Autónoma del País Osco, que ya tiene la competencia penitenciaria, fundamentalmente ponerla en práctica. Es decir, ha venido manifestando públicamente que van a hacer una política penitenciaria donde no van a marcar diferencias, como se ha marcado hasta ahora en el caso de los presos y presas vascos, que se les va a aplicar una política penitenciaria ordinaria. Bueno, ya son un mes aproximadamente que llevan con esta competencia penitenciaria. Vamos a dar un espacio de tiempo más amplio para ver si verdaderamente las palabras se compadecen con los hechos, ¿no? Y vamos a ver cuál es la evolución de la competencia. Creemos que hay capacidad para hacer cosas nuevas en el ámbito, cuando menos, de la Comisión Autónoma del País Vasco y eso es lo que pedimos. Y en el caso del Estado, pues fundamentalmente, punto número uno, que todos los presos y presas vascos estén en Euskalarría. Punto número dos, que aquellos que continúan bloqueados en segundo grado penitenciario y que tienen derecho al tercer grado penitenciario, se les aplique el tercer grado penitenciario. Y punto número cuatro, que sin duda, aquellos que tienen derecho también a disputar de permisos penitenciarios, que también puedan disputar de permisos penitenciarios. Pero esto es una isla, en el caso de los presos y presas vascos, porque en este caso no se está aplicando ese tipo de normativa. Es la normativa, como decía antes, de un régimen de excepcionalidad que les deja al margen de lo que es una política penitenciaria ordinaria. Y esto hay que exigir, y es lo que estamos exigiendo al gobierno español, bueno, que cambie su actitud, ¿no? Que ETA ya no existe. Sí que, bueno, en los últimos tiempos, sí que, bueno, el gobierno español o el trato que se hacía a presos vascos nos dejaba, bueno, noticias como el acercamiento, pero bueno, ¿cuál es hoy la situación y la actitud del gobierno de Madrid? Bueno, pues la actitud del gobierno de Madrid es que todavía en las cárceles del Estado, es decir, fuera de Escalería, hay aproximadamente un centenar de presos y presas vascos que tienen derecho a estar aquí, que tienen derecho a estar o bien en libertad por el cumplimiento, como decía antes, de esas tres cuartas partes de la condena, o bien en centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma del país vasco, de Nafarroa, y el gobierno español sigue manteniéndolo en plan rehén a esas presas y presas dentro de sus cárceles. Y, por otro lado, la posición de Madrid, bueno, de una lentitud desesperante, ¿no? Porque sí que se ha conseguido en el plazo de un año vaciar las cárceles de Levante, de Andalucía y de Galicia, que son las más alejadas, se ha vaciado de presos y presas vascos, pero siguen estando todavía muy alejados. Y luego hay una actitud que no depende tanto de los gobiernos, pero sí depende del ámbito de la justicia, que nos preocupa mucho, ¿no? Porque cada vez que lentamente la administración penitenciaria da un paso y, por ejemplo, progresa de grado o concede permisos penitenciarios, es la fiscalía o es el juez central de vigilancia penitenciaria quien recurre a estas decisiones. Y nos estamos encontrando con que hay presos que fueron progresados a tercer grado, que salieron en la libertad condicional y que están volviendo a entrar en la cárcel porque los jueces así lo han vuelto a decidir. Es decir, no hacen caso los jueces a lo que deciden las justas de tratamiento penitenciario, que son las que conocen la evolución del preso, y por tanto actúan con una posición muy ideologizada, muy politizada y contraria a cualquier avance en una decisión que nos ponga en situación de convivencia real en este país. Y bueno, hoy te poníamos el foco en la situación de Gregorio Vicario y el dato de esos 19 presos gravemente enfermos. ¿Crees que a corto o medio plazo se vislumbra una solución para dignificar un poco la situación de estas personas? Bueno, yo mantengo siempre la esperanza. Es decir, se ha conseguido terminar con el alejamiento en esas cárceles alejadas a las que empecería antes. Bueno, ahora nos toca seguir moviendo, ¿no? Yo siempre he dicho que a los gobiernos y a los estados no se les mueve, hay que moverlos, ¿no? Y eso requiere fundamentalmente de una activación social constante, ¿no? De que la propia sociedad vasca, el conjunto de la sociedad vasca, se movilice, exija a los gobiernos un cambio de actitud ante todo esto y también exige que, bueno, que las fuerzas políticas democráticas se posicionen claramente ante la necesidad de un cambio de actitud, ¿no? Y bueno, es la conjunción, yo diría, de ambas cosas, ¿no? Por un lado, la activación social y por otro lado, el ámbito de la política en los parlamentos y en los gobiernos. Y es en lo que, bueno, Sare está trabajando fundamentalmente, ¿no? Hablamos, ¿no?, de la red ciudadana Sare. ¿Qué es lo que, bueno, qué agenda manejáis, qué ciclo de movilizaciones, qué le ofrecéis a la sociedad vasca en términos de activación? Bueno, pues prácticamente es continua, ¿no?, porque no sé si es mucho decir, cada semana tenemos una actividad concreta en la que la gente se moviliza y sale, ¿no? Recientemente, en octubre tuvimos la movilización de Donosti, de decenas de miles de personas y ahora estamos fundamentalmente preparando lo que es la manifestación habitual nuestra de enero en Bilbo, en la que, bueno, se han ido movilizando aproximadamente unas 100.000 personas, ¿no?, y este año queremos que sea incluso más potente que lo que ha sido las anteriores, ¿no? Y ahí es donde estamos fundamentalmente en estos momentos, bueno, trabajando más, ¿no? Ojalá la situación del COVID nos permita hacerlo con normalidad y nuevamente, pues, se oirá ese grito, no sé si ruidoso o silencioso en la calle, pero exigiendo un cambio de actitud a los gobiernos, ¿no? Bueno, hablamos, eso, ¿eh?, de poder empezar a movilizarnos. Sí que es cierto que ha habido diferentes dinámicas, como Ibil y Bilian, bueno, que han mantenido activado, pero ahí queda, ¿no?, esa convocatoria para enero. Eso, ¿nos puedes adelantar algo en torno a ello? Bueno, fundamentalmente va a ser un día en el que habrá dos actos diferenciados, un acto por la mañana en la que en alguno de los centros culturales de Bilbo pues habrá algún tipo de mesa redonda de diferentes personas relacionadas con lo que nos está pasando y luego ya a la tarde, pues, es la manifestación masiva que volverá a salir de la casilla a las cinco de la tarde y terminará en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbo, pues, hora y media o dos horas más tarde, ¿no? Este es un poco el plan que tenemos y estamos muy esperanzados. Creemos que va a ser un éxito nuevamente de participación y, sobre todo, de pluralidad también, porque, de Sáenz, cuando hablamos de activar la sociedad, no estamos hablando exclusivamente de las personas que históricamente y siempre han venido saliendo a la calle con estas reivindicaciones, sino que estamos hablando de un número muy importante de gente que, al margen de ascripciones políticas, ideológicas, partidistas, pues, creen que la defensa de los derechos humanos que asisten también a los presos vascos, pues, requiere de su movilización y de su activación social y ese es un poco el objetivo también de Sáenz, ¿no?, que es la pluralidad en la reivindicación, ¿no? No sé si le has adelantado, si tenemos fecha para esa movilización de enero en Bilbo. Sí, el 8 de enero, comento, sí, es el sábado 8 de enero, sí. Por remarcar. Pues, nada, Joseba, gracias por atender los micros de la EUSKI. Y, seguramente, bueno, la situación de los presos, y en este caso, ¿no?, como los presos gravemente enfermos, seguirán dando de qué hablar. Y gracias por atenderte la llamada para terminar. Joseba, tuyos son los micros de la EUSKI, por si quisieras remarcar algo, o, bueno, tuya es la última palabra. Yo creo que ya hemos hablado, con otras personas, que ricasco, y pues animar a todas las gentes, ¿no?, de Euskal Herria, que se movilicen, que se activen, que la defensa de los derechos humanos no puede ser parcelable, no podemos defender unos derechos humanos y odiar otros, los derechos humanos es un todo. Y en ese todo entran también los derechos que asisten a los presos y presas vascos y a sus familias. Por lo tanto, mucho ánimo y a la calle. Vale, Orcheba, a mí es que Rios se va. Ahí sube, es que Rikesko. A la vez, a la vez. A la vez.